Está bien chingón, Santiago de Chile. La comida es rica, la gente es buen pedo. Comienza la batalla, hombre contra Centoia, muerta. O sea, aún muerta este pedo te puede hacer daño. Y luego me subí a la patineta y no me doy cuenta y me voy yo así como... Me arranqué mucho al gimnasio. Hemos llegado al museo, museo de bellas artes. Ese se llama No Más Lácteos. ¡Anda hasta el huevo! ¡Ayuda! Está pitón, ¿eh? Creo que lo que más me gustó de Chile fue Chile. De verdad. Está bien chingón Santiago de Chile. La comida es rica, la gente es buen pedo. Es un cuate muy buena onda, pero chingas a tu madre, cabrón. Las calles están bien limpias. Cuando llegué, descubrí que mi hotel estaba en una zona bastante chida. Cerca de un centro comercial enorme. Me juré no ir nunca y tuve que ir como 10 veces. Se va a complicar, pero se tiene que lograr. Pero ahorita me trepo a eso y me lo llevo. Listo. Ya llegué. Neta traigo un carrito de super. A su vez descubrí que al lado del centro comercial había una calle que tenía una ciclopista increíble que estaba pegada a un río increíble. Y limpio. Además, me encanta que las pinches ciudades tengan ríos limpios. No sé cuántas veces lo dije en historias o en videos, pero, güey, tener ríos limpios es algo muy civilizado. Entonces, de ahí, si le das todo por esa avenida, liso, 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 llegas al centro. En el centro, lo que más fue el mercado de Don Augusto. El restaurante que está en un mercado, pero Don Augusto se vio tan chido que fue comprando cada vez más del mercado hasta que se quedó el mercado. Y ya todo lo hace Don Augusto. Es la comida más rica, neta, del mundo. Así está. Bueno, no sé, pero la centolla sí es la más rica que he probado en mi vida. O sea, el king crab, así el cangrejo acá, machín. Comienza la batalla. Hombre contra centolla muerta. O sea, aún muerta este pedo te puede hacer daño. No va a ser fácil esto. ¿Qué haces, güey? Yo no quiero esto. Tiene que ir igual. ¿Por qué tiene que ir? Que tiene que ir, dije. Ok. 150 años, un cangrejo para crecer a esa edad para que llegue Nadel y le den su madre en una sentada. Cuatro personas murieron tratando de capturar este para que vengan dos personas de México a comérselo, ¿no? Exacto. Además pedimos la chica. Pedimos la chica, es lo bueno. Todo esto que viene acá dentro, se come. No, mami, tiene un chingo de carne. Y exagerado. No, esto, güey. Y esto lo sumerges en la mantecuigli. Mantequilla con ajo. Esa mantequilla en aceite, no, mami. De oliva con ajo y mantequillo. Nadel ya está haciendo arte. El ligón. Tiene buen sentido. Buen apetito. Y buen aseo, güey. Y una otra cervecita, por favor, ¿no? Y ahí sí fui con Jaime, un carnal de TV Azteca. Que, por cierto, ese día, pues nos tomamos ahí unos frangieliquiglios. Pinche Jaime inventó una bebida muy cabrona que se llama... Frangieliquiglio. Frangieliquiglio. Frangélico, pum, pero carajeado. O sea, no es con licor de 43, es con frangélico, que es... O sea, a ver, un licor de almendras. Entonces le da un pinche toque macabruleiro, dulce, pero refinado. Sobrio, pero atrevido. Todos los mejores inventos han salido de la necesidad, güey. ¿Cuánto? La verdad es que yo casi nunca tomo, pero estaba muy rico el frangieliquiglio. Me tomé como tres y luego me subí a la patineta y no me doy cuenta y me voy yo así como... Güey, venía frangieliquigliado. Y ahí sí dije, no, sí estoy bien idiota. Ah, me acaba de doler mucho. No, 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 no. No, 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 no. Se estaban drogando. Se están pegando la droga. Hemos llegado al museo. Museo de Bellas Artes. Hay una expo bien chida que... Pa' que se las platico si más bien la vamos a entrar a ver. Te dan la carta. Hay que llevarla. Recibí un email diciéndome que todo había terminado No supe cómo responder Era casi como si no hubiera estado dirigido a mí Terminaba con la palabra Cuídese mucho Le pedí a 107 mujeres elegidas por su profesión o habilidad Que interpretaran esta carta Que la analizaran, la comentaran, la bailaran, la cantaran, la agotaran Que la entendieran por mí La respondieran por mí Era una forma de darme tiempo para acortar Una manera de cuidarme Y luego vienen Todas las que son Hay, mediadora familiar, investigadora en lexiconomía Correctora de estilo, caricaturista, periodista Rapera, cantante de faro, actriz, música, Lora ¿Hay una Lora al final? Sí ¿Qué será eso? Un perico mujer Esa es la interpretación de Lora a la carta de cuídese mucho Ve, aquí está Aquí es cuando se lo enseñan Bueno, lee la carta Ok Sophie Llevo un rato queriendo escribirle y contestar a su último email Como ya saben Últimamente me he sentido mal Como si ya no fuese yo mismo en mi propia existencia Una especie de angustia terrible contra la que poco puedo hacer salvo avanzar a toda Pero hice un intento por dejarla atrás Cuando nos conocimos Puso una condición No convertirse en la cuarta He respetado el compromiso Ya hace meses que dejé de ver a las otras Puesto que no tenía forma de seguir frecuentándola sin convertirla a usted en una de ellas Creía que eso sería bastante Creía que el quererla yo y que el quererme usted bastaría para que la angustia que me empuja siempre a buscar otros lugares y me impide por siempre jamás estar tranquilo y sin dudarlo Ser simplemente feliz y generoso Se calmase por su presencia y con la certeza de que el amor que me aportaba era lo más beneficioso para mí Pensé por qué escribir pondría remedio Que disolvería mi intranquilidad y me permitiría ir a ese encuentro Pero no Me siento aún peor Así Esta semana empecé de nuevo a llamar a las otras Sé lo que esto significa para mí y a qué ciclo me arrastrará No le he mentido nunca y no estoy dispuesto a empezar a hacerlo hoy Al principio de nuestra relación usted anunció otra regla Que el día en que dejáramos de ser amantes no se plantearía volver a verme Evidentemente, de modo que no podía nunca convertirme yo en amigo suyo Pase lo que pase, tenga presente que no dejaré de amarla de ese modo que me es propio como lo hice desde que la conocí Me hubiese gustado que las cosas fueran de otro modo Cuídese mucho Thanks A ver Sí, como que a ver No, esa se llama Esta madre pude haber dado más, pero ya no pude cerrar bien Es el runner Esa se llama No más lácteos Me inflaman ¿Entonces metemos una foto? No, esta es ¿Vas a querer o no? Sí Anda hasta el huevo Ayuda Calla Está pitón, eh Otra cosa que me gustó de Chile fue que el día que fui con Jaime, mi amigo de TV Azteca Me presentó a unas morras simpatiquérrimas Una se volvió mi mejor amiga de Chile, la Cami Que a su vez me presentó a la Connie Que a su vez me presentó a Luciano Que a su vez con ellos pues hicimos buenas aventuras ¿Cuántos no quisieran ser papás de Connie cuando maneja una pick-up? Pick-up manual O sea, no mames O sea, tú eras como su papá con ese suéter No mames, también me haría mi suéter, güey, al chile Esa que está de Godín Está de Godín No puedo creer su actitud Yo lo veo de patineto No mames, qué asco Cumpleaños Cumpleaños Feliz Feliz, feliz, feliz Que deseamos a ti A ti, a ti, a ti Cumpleaños Eh, pat mame Que cumpleaños feliz ¡Las dos, las dos! ¡Mete la cabeza! Con Cami y Connie fuimos al Santuario de la Naturaleza. Hola Cami. Hola. Hola Connie. Hola, hola. Es al revés. Ella es Cami, ella es Connie. Son mis guías turísticas chilenas que me van a llevar al Santuario de la Naturaleza. ¿Qué podemos encontrar ahí? Naturaleza. Y cosas santas. ¿Ah, sí? También podemos encontrar gente desnuda, bañándose. Qué bonito lugar, ¿sí sabes? ¡Ándale! Esta sí es una expedición madurísima. Si somos madurísimos, estamos haciendo esto. ¿Qué está pasando? Me llegó en la regla. ¿Ahorita, sí? Me llegó en la regla y no ando con tampas. ¿Ahora qué hacemos? ¡Échate al río! ¿Qué pongo? Expedición se mueve a las pozas, ¿no? Las pozas. Son unos pozos de agua. Moras deshidratadas. Regálamela. 100% de agua. No mames, están riquísimas. Gracias. Gracias, señor. Para eso es si se quieren meter a la piscina. Sí, sí queremos. No, se veía en cabelo. Íbamos chueco, pero ya estamos rectificando el curso. Por ahí sí podemos cruzar maracas culiadas, ¿eh? También creo maracas culiadas. No, sí está muy extreme, la neta. ¿Neta crees que vas a poder pasar sin pedos? Sí, o sea... La buena está loca. Vamos a hacer algo. Voy a pasar y te voy a pasar cargando. Pero primero va a pasar mi cámara. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pero weón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya, no, si me vas a caer, no se va a caer. Yo no los voy a ayudar si se caen. ¿Me vas a menstruar? Por abajo. Me está llenando de... ¡Pinche sangre la espalda! Pura célula madres. A ver, pisa ahí. No. Pisa, sí, pisa. Ya llegamos. Este sí que es el reality y es horrible. Quédate. Y ahora se me cae en esto, pues quédate. ¡Oh, no! ¿Por qué te aventaste, weón? Féjate. El esfuerzo no sirvió de nada. ¿Cómo está la bolita? Me lo hace igual. ¡Cáete, Camila! ¡Cáete! Hola, perro. ¿Cómo estás? Hola. ¿Por allá se llegan las pozas? Sí. Ah, gracias. ¡Cáete, Camila! ¡Cáete! ¡Cáete, Camila! ¡Cáete! ¡Cáete, Camila! ¡Cáete! ¡No mames! ¡De qué chingón está el camino! La llegada de las pozas es lo más chingón que hay. ¡Bum! ¡No seas mamón! Y esto sale de la tierra y está caliente. Esa viene de las montañas, del de hielo, y está helada. Y ahí se mezclan. ¡Qué locura! La sucesión del que había sido dueño de esto vendió y un corredor de propiedades me pidió ayuda a mí para vender todo esto. Lo ofrecí en muchas partes y de pronto di cuenta que podía ofrecérselo a varios amigos y entre varios comprar el campo y así lo hicimos. Ok, o sea, esto es de varios compas. No, al final entre tres lo compramos. ¡Mejor! Sí. ¿Cuánto terreno compraron? Ya, compran un total de 6.500 hectáreas. Este es un parte de un santuario de la naturaleza de 10.000 hectáreas. Se llama Fundo Los Nogales. ¿Todo ese parque ese es tuyo también? No, porque se le llaman santuario, pero se desafectó en el año 1986. De él a Rayán lo conformaban dos grandes propiedades. El Fundo San Enrique y el Fundo Los Nogales. Y en 1986 el Fundo San Enrique se desafectó. Ahora vamos al río que está helado. Saliendo del río vas a la tibia para que la tibia se sienta más chidita. ¡Sigue al rodabuelo! A ver, vas, vas. ¡Velo! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Mereque! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te arrepentiste? ¡No, carita! ¡Toma, toma, vos! ¡Qué hago con esto! ¡Y que sigue grabando, ven! ¡Ah, no! ¡Me tienen de camarógrafo! ¡Ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Se siente tibia después del río. ¿Estás bien? Lo grabaste, lo grabó ¡Lo tenemos grabado! ¡Sí! ¡Cáite Camila, cáite! ¡Flaite Camila, flaite! ¡Cáite Camila, cáite! ¡Cáite Camila, flaite! ¡Cáite Camila, cáite! ¡Cáite Camila, flaite! ¡Te buscáis! Así ya no se cae ¡Guau! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Qué chicas! Un bello domingue, ¿no? Conclusión del domingue Buen domingue ¿Sigues maquillada, Camila? ¿Puedes salir en mi video? ¿O ya te desmaquilló el agua? ¿Cami? ¿Qué? ¿Te desmaquillaste o no? No, no te puedo grabar no estás maquillada Dos meses también de estar muy solo y la neta no lo digo de un sentido así como ¡Uy, qué solo! Fue una terapia chingona, eh la neta Fue una terapia de desorganizarme en mis pensamientos y en mis horarios, güey Estaba chingón tener mucho tiempo para estar solo y decir ¿Qué quiero hacer? A ver, pum Pues quiero salir a andar en patineta Ah, mira hay unos güeyes tocando los tambores me voy a acercar Ya me voy Ay, mira unos güeyes bailando salsa Otro día vengo a bailar con ellos Ya me voy Y así la neta es que empecé como a quererme a mí mismo bien chido porque me divierto muy cabrón A su vez como que me dieron ganas de rapear güey, me encanta rapear Entonces me puse a hacer mucho mis rolas con un ableton que tengo el live el push que Eddie me enseñó a usar Todavía no soy bueno pero ya me sé hacer mis beats y me divierte mucho Me vale madre si es tan mal o qué Entonces tenía como objetivo lo dije en otro video hacer tres rolas subir siete videos de YouTube acabar mis dos libros y ponerme bien mamado No logré ninguno No estoy así tan disciplinado Muchas veces acabé de grabar muy muy tarde y luego tenía que grabar al día siguiente temprano otra vez o sea los horarios estuvieron más cabrones de lo que yo pensaba Pase, pase y si no y quédese Gracias Ejercicio pues sí hice la neta Me arranqué varias veces aquí a hacer tubos Me arranqué mucho al gimnasio Cuando iba iba y le daba en serio así hasta que doliera La neta no me hice tan güey en ese aspecto No fue tan mal o sea sí le metí o sea sí me puse las pilas Sentado nunca nadie se verá mamado pero Pero sí le eché ganas la neta